Entre chaparritos que se hablen Fíjate que tenemos en la familia telefónica A uno de los 7 enanos del club de la Tartara Me da mucho gusto saludar a mi querido amigo A mi casi hermano Paquito Santillán ¿Cómo estás Paco? Bueno, somos hermanos Con el gusto de saludarlos Somos hermanos, yo salí A mí me cosieron más que a ti Pero me dieron más pelito Eso sí A ti te pusieron más pigmentación Exactamente A mí menos polículo piloso Oye, qué gusto saludarte Enrique Y a todos los que están ahí en la Tartara Ya invítenme en vivo Pues nada más que te deje venir tu vieja Y arrece Arrece es como mi abuelito Mi bisabuelito Si me deja Si no, dile a Mari que vas a venir conmigo A ver si así te dan chance Si me dan chance, ya saben, contigo, con Ray Con mi amigo Héctor, con todos, están ahí Con Domi, no sé Quiénes están porque cambian cada semana Pero encantado de la vida Hoy cuando me invitan Saludos, Paquito Buenas noches El miércoles te esperamos por acá Sí, por supuesto El miércoles ya Estoy en vivo y en directo Ya estás hermano Oye, fíjate que estamos platicando Como ya tú lo sabes Porque eres un hombre interesado En la política Y lo que pasa en nuestro estado De ya la Nominación prácticamente oficial De Margarita González Es Cuernavaca Una ciudad Que por supuesto Tú y yo Juntos lo hemos platicado Añoramos poder En algún momento Poder encabezar los esfuerzos De esta ciudad Pero hoy Hoy, hoy Quien suena Y quien está Nombrando recientemente Para poder ocupar Esta candidatura Por el Frente Amplio Es nada más Y nada menos Que Marisela Velázquez Alguien que tú conoces Perfectamente bien Y para nosotros Sería muy importante Saber Pues tu opinión ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo es? ¿Cómo se están dando las cosas? Lo que nos puedas tú Y nos quieras platicar Acerca de lo que está sucediendo En el Frente Amplio Pues sería para nosotros Muy valioso Mira Gracias primero Y un abrazo a todos nuevamente Fíjate Enrique Que todavía Esto nos No nos cayó de sorpresa Porque sabíamos Que varias fuerzas políticas Habían pedido Encuestar a Mari Para ver En qué condiciones estaban Hay que decirlo Con claridad Mari participó En el 2015 Como candidata a Cuernavaca Y desde entonces No ha estado tan Bueno Si fue secretaria general Del PRI Pero desde que salió Del partido No ha tenido Una actividad Tan amplia Dentro de la política Entonces claro Que nos interesaba conocer Tengo entendido Que los resultados Que han entregado Pues son Un posicionamiento Claro Yo creo O sea no es porque Está mi esposa Y saben que soy El mandilón Número uno Del estado Me he ganado Todos los premios El mandilón Número uno Bromas Te gana Comandante Pantera No de verdad No lo digo Ustedes saben que Eso soy Pero yo creo Creo que en el 2015 Se dio algo Que fue muy injusto Para ella Y creo que también Injusto para los Cuernavacenses Que un fenómeno De fútbol Apareció Contratado Por un grupo De personas Y eso Trastocó Lo que iba a pasar Porque así No lo marcaba Toda la inercia Y es que Mari Pudiera ganar La alcaldía De Cuernavaca Y con eso Y con eso Continuar el trabajo Que ya han empezado Desde la Diputación Federal Yo tengo la impresión De que ese sentimiento Sigue vigente En muchas personas En Cuernavaca En el ánimo De Cuernavaca Y creo que hoy El resultado De algunas encuestas Pues es lo que está Dando pie A que hoy Pues la gente Se siga acordando Con cariño a Mari La siga posicionando Y la decisión Pues mira ¿Qué te digo? A mí me pegan Me regañan Me prohíben salir Me dan mis chingadazos Cuando me porto mal Pero de política No me dice mucho Yo creo que en su momento Ella va a salir a la luz A decir Si quiero o no Y si está en condiciones De hacerlo Yo tengo la impresión Que sí Pero yo nada más soy El mandilón Que la acompaña en la vida Pero yo tengo la impresión Que sí Francisco Santillana Redondo No mames Que no sabes Te prometo A ver Mira A mí me traen Para llevar a los niños A la escuela Cambiarlos Darles mamilas Planchar Barrer Trapear Aquí en la casa Pero cuando se trata De hablar de política Ya se me encierran Ya no escucho Entonces No sé No sé mucho Pero lo que sí Porque además Tomó un poquito de sorpresa La nota de hoy Porque no sabíamos Cuándo iban a estar Los resultados de las secuestras Pero pues yo creo que Interés Hay en Mari pleno Porque ella también Se quedó con las ganas De que si no hubiera sucedido Este accidente Que sucedió en el 2015 Creo que hubiera ganado Por supuesto que sí No sé Pues Paco A ver Aquí Don Mitilo Te quiere dar un recargón Don Paco Santillán Que raro Oye Presidente Presidente de un partido Expresidente de un partido político Dos veces diputado Hoy aspirante a ser magistrado Secretario Del trabajo Pues es una experiencia Que llama la atención Dos preguntas ¿Quieres? Y si quieres ¿Qué quieres? Muy bien ¿Cómo? Perdón Tomi se me cortó ¿Quién y qué? Que si quieres ¿O qué quieres? ¿Yo quiero? Ajá No Pues yo ya me inscribí A un proceso Que está ahí Transitando Si no se va Yo seguiré En lo que me estoy fascinado Haciendo que es Dar mis clases En la Universidad del Estado Yo Yo soy el primero Muy consciente Que hoy son tiempos de mujeres Y creo que La mujer que me acompaña En la vida Ha hecho todos los años Para trabajar En este momento Alguien se tiene que quedar A cuidar a los niños O sea Si ella lograra El objetivo Pues alguien tiene que cuidar A los niños y la casa Y yo encantado la vida Loren Ni siquiera vas a ser El primer damo Ni siquiera el presidente Del GIF Este bueno Me encantaría Ya yo una vez Lo iba a ser Pero bueno Me tocó ser diputado Pero este Pero sí Pero bueno Por supuesto que sí Una de mis más Grandes aspiraciones Es el primer damo De Cuernavaca Desde luego Ok aquí El Héctor Suárez Ya se puso las rodilleras Te quiero saludar No Mi hermanito ¿Cómo estás mi Héctor? Hola Paquito ¿Cómo estás? Muy bien Buenas noches Buenas noches hermanos Nada más saludarte Y mandarte un fuerte abrazo Gracias hermanito mío Te invita nunca Al VIP Entonces Dice que te invita Al VIP Vamos ¿no? Dice domitilo Que te invita al VIP Ya se puso la lucha Mínimo Que ya se corte Una flor de su jardín Ya está Te mando un fuerte abrazo Te paso a re cargas Por favor Muchas gracias Un abrazo hermanos Mi chaparrito de oro No me queda más Que decirte Que eres El gran hombre Que va junto Como catedrático De la universidad Hay muchas formas De servir a tu estado Muchas Yo creo que hoy La forma en la que yo estoy Sirviendo a Morelos Es en las aulas Afortunadamente Y no sé por qué Pobres chavos Pero me evalúan bien En las evaluaciones Que hacen de los catedráticos Yo me siento muy contento Muy realizado Dando clases Soy feliz en la universidad No me meto en ningún tipo De los temas universitarios De los temas políticos De la universidad Yo estoy feliz Dando mi clase de municipal En derecho Y de negociación política En ciencias políticas Tengo mucha sinergia Y mucha empatía Con los chavos Y aquí en la casa Pues soy feliz con mis hijos Entonces si hoy Mi esposa quiere participar Tiene que tener el respaldo De quien la acompañe en la vida Y yo la respaldaré En todo Yo le agradezco mucho A Domíl Que haya hecho Una 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 relatoria De la experiencia política Que tengo Sí la verdad es que Yo estoy muy orgulloso De lo que hice De lo que he hecho Estos 48 años Pero también sé que cuando Que la vida en pareja Es ceder y conceder Hoy creo que las condiciones Están para Mari Y yo feliz de la vida De acompañarla Y la ayudaré Como si fuera yo El candidato De primera línea Te mando un fuerte abrazo Mi querido Paquito Gracias Ray Y ya invítenme No Pero en serio Porque ya vi que Ahí hay chupo en la mesa Y no invitan Es que Aguántanos wey Porque tenemos que traer La periquera No bueno Pongan una periquera Y me ponen También por favor Mi casquito ese Donde me conectan A la cerveza Y yo feliz de la vida Eso Y hasta Paco Santillán Gracias Paquito Me da mucho gusto Saludarlos a todos Un abrazo Domi Héctor Enrique Ray Un abrazo Y ya saben Cuanto los aprecio Un abrazo